¡Hola! Mi nombre es Aida, soy licenciada en nutrición y bienvenido a Nutrimomento de hoy. Como ya lo viste en el título, hoy vamos a hablar de la terrible gastritis. Los que hemos vivido ese padecimiento sabemos que es un dolor que incluso puede ser incapacitante. La gastritis se define como la inflamación de la mucosa gástrica y las causas pueden ser muchas, como por ejemplo el reflujo biliar, enfermedades autoinmunes, irritación debido al consumo excesivo de alcohol o tabaco, la utilización de ciertos medicamentos como aspirina y otros antiinflamatorios, vómitos crónicos. Y la causa más común junto con el estrés es una bacteria llamada Helicobacter pylori, que la tiene más de la mitad de la población mundial. Es por eso que este padecimiento se está haciendo algo tan común. Los síntomas varían dependiendo cada persona, pero los más comunes son dolor ardoroso en la boca del estómago, náusea, vómito, hipo, pérdida o aumento en el apetito, sensación de distensión abdominal y en casos extremos también puede presentarse vómitos con sangre color roja o café y evacuaciones con sangre color negro. Es muy importante que no te automediques y que visites a tu médico para que él te diga cuál es la causa de tu gastritis o si necesitas algún procedimiento más especializado como una endoscopía. La nutrición juega un papel muy importante. Lo que comes o dejas de comer tiene un gran impacto en si persiste el dolor o no. Alimentos recomendados. Arroz y pasta sin grasa ni condimentos. Frijoles o lentejas sin caldo. Frutas como la manzana, papaya, durazno, plátano o pera. Cualquier otra fruta siempre y cuando esté cocida. Carnes magras. Pescado. Quesos y lácteos descremados. Verduras cocidas. La preparación es muy importante, así que procura cocinar tus alimentos cocidos, asados, al vapor, a la plancha o incluso al horno. Pero evita todo lo que sea capeado, empanizado y que tenga demasiada grasa. Alimentos a tomar con moderación. Verduras crudas. Ajo. Cebolla cocida. Tomate. Pepino. Frutas crudas o verdes. Leche entera. Mantequilla. Y pan dulce. Alimentos a evitar. Pimienta. Mostaza. Vinagre. Cualquier tipo de chiles. Café y refrescos. Cebolla y ajos crudos. Embutidos como jamón, salchicha, salami, pepperoni. Frutas ácidas y frutas cítricas. Chocolate. Alimentos con alto contenido de grasa como frituras o comida chatarra. Salsa, catsup, barbecue o aderezos. Y cualquier tipo de condimentos. Hay que evitar también consumir alimentos a temperaturas extremas. Es decir, demasiado fríos o demasiado calientes. Como ya se los había dicho en otras ocasiones, cada cuerpo es diferente. Así que para saber cuál es el alimento que a ti te hace bien o te hace mal, es necesario que aprendas a escuchar tu cuerpo. El estrés también juega un papel muy importante, ya que cuando nos estresamos, nuestro cuerpo genera una secreción excesiva de jugo gástrico, lo cual nos causa mucho dolor. También hay que evitar el alcohol y el tabaco. Puede que te estés alimentando muy bien y de todos modos tengas dolor porque estás teniendo periodos de ayuno muy prolongados. Lo ideal es no dejar pasar más de 3 horas sin comer. Esto puede hacer que comas 5 o incluso 6 veces al día, pero no importa ya que serán comidas pequeñas y frecuentes. Tampoco te quieras servir el plato enorme que te sirves a mediodía. Lo ideal es hacer 3 comidas y 2 colaciones. Es decir, comidas más pequeñas y saludables. Espero les haya gustado y sobre todo les sirva mucho este video para minorar sus dolores. No olvides compartirlo ya que en verdad es un padecimiento que tienen muchísimas personas. Dale me gusta, suscríbete, es gratis y podrás seguir viendo videos de nutrición. Puedes buscarnos en Facebook como Nutrimomento y seguirnos también en Instagram con el mismo nombre. Muchísimas gracias, que estén muy bien y que Dios los bendiga. Nos vemos en el siguiente Nutrimomento. ¡Chao!